Espero que todo dé lo mejor. Cambiemosle el idioma de la transcripción. A eso. Ahí creo que estamos listos ya. Sí. Perfecto. Ahora démosles capacidad para que puedan hablar, aunque ustedes no hablan mucho. Pero vale la pena hacerlo perfecto. Ya. A ver, ¿qué tenemos? Aula virtual primero, a poner la asistencia. Vamos a ver dónde estaba la aulita virtual. Aquí en el momento y podemos sacar una aulita virtual. No sé cómo esté por su casa, pero por aquí, por la montaña, está haciendo un río súper divertido, la verdad. Mira, primer día de tres. Ejercicios, balances de materiales con cálculo de entalpías. Esto, de verdad, balance de materiales, balance de energía. Ejercicios de balance de energía con cálculo de cálculos de entalpía. Que es más o menos lo que ya empezamos a hacer la semana pasada, ¿no? Ay, qué frío. ¿Dar el error hoy día? Veamos. Da el error, claro. No podía faltar. No podía faltar el error de todos los días. Solo con el paralelo a dos no me da el mismo error. Que hay en todos los otros. Da el error feísimo. Vamos a ver cuántos han puesto asistencia en el día de hoy hasta el momento. Tenemos, tenemos 34 personas aquí en la aulita virtual y aquí tenemos 36 personas en el team. Es que, bueno, ya más o menos vamos entrando en la misma, en la misma dinámica de tener las asistencias iguales. Perfecto. Vean que a ustedes no les da problema. Solo a mí me da problema cuando cambio el título de la clase para hacer el seguimiento, ¿no? Bueno, mientras se registre. Esto estábamos hablando de la química orgánica. Cambios de entalpía, aquí estamos. Vamos a ver estos problemas. No se puede abrir, ¿por qué? No se pudo. Oh, caramba. Vamos a ver, vamos a ver. Calculos dos. Cambios de entalpía. Ah, eso. Ah, no, pero sabré el PDF. ¿Qué es pues esto? Por más de que intento calentarme, ya me tomé un cafecito caliente. No lo logro, no. Estos son vanas de energía. Caramba, estos son los ejercicios para el PAE. Así que hicimos todo esto. Ah, no. ¿Qué ejercicio no hemos hecho? En los I lo hicimos, este también lo hicimos con el R. Ajá. Este ya hicimos, me parece. Ah. Ya, estamos en el 14 en esta presentación. El frío de la mañana guiteña, más el frío de estar haciendo clases virtuales. No es un tema. Vale. Aquí sí estamos mejor. Son 70 diapositivas. ¿En cuál estamos? En esta. No. No, esto viene más adelante. Por aquí debemos estar. Aquí estamos. Vamos a ver, chicos. Cuaderno, papel, lápiz. Y pues vamos con este ejercicio, ¿de acuerdo? No. No. Dice. Dos corrientes de agua son mezcladas. To form the food to a boiler. Son mezcladas y son las corrientes de entrada que alimenta a un calentador. Los datos del proceso son los que siguen. La corriente 1 tiene 120 kilogramos por minuto a 30 grados centígrados. Agua, ¿verdad? La corriente 2 tiene 175 kilogramos por minuto a 65 grados centígrados. Agua, ¿no? La presión del calentador del boiler se encuentra a 17 bares absolutas. Creo que ya hicimos con ustedes la diferencia o me preguntaron ustedes la diferencia entre el... ¿Cuándo se utiliza el absoluto? ¿Cuándo se utiliza la manométrica? Si el problema no te dice... El problema te lo debería especificar, ¿no es cierto? ¿A qué presión es la que utilizas para hacer los cálculos, no? Bueno, dice... Las corrientes existentes salen desde el calentador a través de una tubería de 6 centímetros y de... A través de una tubería de 6 centímetros y de... Aquí me detengo unos segundos para explicarles qué es esto del ID que los llama este libro. ¿De acuerdo? Este es el diámetro nominal, ¿sí? El diámetro nominal o también puede ser el ID, puede ser internal diameter. Cuando tú vas a ver las especificaciones de una tubería, lo que te interesa a ti saber es el diámetro interno de la tubería. Mira, básicamente los tubos tienen este aspecto si hacemos un corte transversal, ¿verdad? Y aquí tiene la parte interna. Bien, excelente. Entonces, a ti lo que te interesa saber como ingeniero en el proceso para poder calcular los cambios de la energía cinética y ese tipo de cosas, Lo cierto es este diámetro de acá adentro, ¿sí? Y esos son los diámetros internos de las tuberías, pero cuando tú compras una tubería, lo que te dan es el diámetro nominal de la tubería. Ahora, seguro, debes haber escuchado, si es que has estado en algún proceso o en algún tema de cambiar la tubería de agua de tu casa o qué sé yo, cualquier tubo, siempre te venden por diámetros nominales. Lo más común para el agua es media pulgada, ¿no? Aquí en el Ecuador, te dicen tubería de media o tubería de tres cuartos, tubería de una, tubería de dos, de tres, de cuatro, etc. Ese es el diámetro nominal, ¿de acuerdo? Depende del fabricante en cómo traducir eso del diámetro nominal al diámetro efectivo interno de la tubería. Porque, pues, depende mucho del espesor que tenga esta tubería, ¿no? De este L aquí, del espesor de la tubería, y eso depende del material del que está hecho la, del que está hecho la tubería, ¿de acuerdo? Si es que es plástica o si es que es cobre o si es que es hierro fundido, si es que son de acero, de acero inoxidable, si es que son para roscado las tuberías, o sea, si es que las tuberías pueden hacer roscas, o si es que son tuberías que vienen para hacer soldadas, bueno, etc. Hay toda una, una posibilidad para poder elegir el diámetro de la tubería, ¿de acuerdo? Entonces, y esto ya te digo, vienen en tablas, y depende mucho del fabricante de la tubería, ¿de acuerdo? Cuando se está haciendo ejercicios de manera rápida, tú puedes decir, Ah, no, pues tubería de diámetro nominal de media, media pulgada del diámetro interno, de forma rápida, ¿de acuerdo? Pero lo más común es ir, buscar, todo fabricante de tuberías tiene un cuadro de tuberías, ¿no es cierto? A uno te dicen el diámetro externo, el diámetro interno, y el diámetro efectivo, ¿no es cierto? Y el diámetro nominal de la misma, no se termina la junta, bueno. Entonces, fíjate aquí el problema, tú dices, interna el diámetro, el diámetro interno sano, nos quita este problema de encima, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es importante esto? Cuando haces cálculos de transferencia de calor, esto lo ves en fenómenos del transporte, ¿de acuerdo? Pero vale que ya desde ahora vayas teniendo estas ideas, de que el diámetro nominal no es el diámetro interno, de que depende mucho del material y cómo se une entre sí la tubería con los accesorios. Te digo, pueden haber tuberías roscadas. Las tuberías roscadas van a tener más pared, o sea, es más espesor para poder soportar la parte mecánica de la rosca, ¿no? O las tuberías que son para soldado, que tienen un poquito menos de pared, bueno, etcétera. Esto es un mundo entero, ¿de acuerdo? Ya, dice, calcule el requerimiento de calor, de impulso, o sea, que yo le debo colocar al sistema de calor de entrada hacia el calentador. En kilojoules por minuto, evidentemente, como estamos en sistemas abiertos, kilojoules por minuto, sí sale un vapor saturado a la presión del calentador. O sea, se juntan estas dos corrientes de agua que son líquidas, ¿verdad? Entran al calentador, aquí el calentador le da una cantidad de calor para que esto se ponga a hervir, y de aquí está saliendo, pues, vapor de agua, ¿no es cierto? A la presión de saturación del calentador del boiler, que nos dice que son 17 bares, ¿vale? Y dice, considere, no tome en cuenta, sino, considera tu opción exacta, negligente, rechace, ¿no? Sería, sería, sí, lo considere, considere que son mínimos los cambios de energía cinética de los líquidos en las corrientes de entrada, ¿de acuerdo? O sea, no se complique por eso, ¿no? Puede ser que estén entrando por distintos diámetros de tubería, diferente a la de 6 pulgadas, y se vea usted, no se complique, no se complique por eso, considere que esos cambios de energía cinética, pues, no existen. Evidentemente, también, si tú caes en cuenta, por la información que nos da el problema, podemos decir también tranquilamente que el cambio de la energía potencial también es cero, ¿de acuerdo? El cambio de energía potencial también es cero. Entonces, si tú aplicas la ecuación de desbalance de energía a este ejercicio, mira, ¿qué es lo que nos queda? Que el cambio de la entalpía es igual a el calor menos el shaft work, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya considerando negligente, o sea, que considerando que no son aportes significativos en la magnitud los cambios de la energía cinética y los cambios de la energía potencial. Ahora es donde viene el punto. ¿Existe un shaft work aquí dentro del calentador? Bueno, existiera un shaft work si hubiera un dispositivo que ponga a mover la masa dentro de este calentador, del boiler, ¿vale? Pero no existe tal cosa, o sea, es simplemente que estamos recibiendo calor, ¿de acuerdo? También otra de las cosas que nos dice el ejercicio, que no nos dice el ejercicio, pero que lo podemos asumir, si es que no, como es esto, hay información necesaria, es que no hay pérdidas de ese calor, ¿sí? Este calor, todo el calor que entra, ¿no es cierto?, lo que hace es calentar las dos corrientes de agua para sacar por acá vapor, ¿de acuerdo? Luego, esto también es una idealidad, de que no existan pérdidas del calor, también es una idealidad, ¿de acuerdo? Siempre va a existir una pérdida de calor, que eso ustedes tendrán que estimarlo, pero esto ya se aprende en cómo estimar esas pérdidas de calor en fenómenos de transporte 1, ¿vale? Entonces, si tú eres observador, nuestra ecuación de balance de energía, que es por donde he empezado yo a resolver el ejercicio que ha reducido a esto, ¿no? La entalpía, o sea, el calor es igual al cambio de entalpía que están sufriendo las corrientes, ¿vale? Listo. Entonces, aquí ya se combina también con algo del balance de materiales, y es por eso que te he puesto aquí los tres puntos que tú debes seguir o los tres grandes procedimientos, ¿de acuerdo? Que tú debes seguir para resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Primero, haz un balance de masa. Haces un balance de masa como el que tú ya aprendiste a hacer en cálculos básicos 1. Luego le calculas el cambio de entalpía que sufre cada corriente, ¿sí? Y pues al final va a darse el balance de energía. Yo he empezado por lo que estaba leyendo aquí en el ejercicio, ¿no es cierto? Que me dice, considere negligente o negrete, rechace o suponga de que los cambios de energía cinética son cero. Por eso empecé yo ya directamente por el balance de energía, ¿no? Mira, pero, ¿cómo es esto? Es visual, no es cierto de que esto, pues, podemos hacerlo al final. Bien, ok, en el gráfico que acompaña el ejercicio es algo que cada uno de ustedes tendría que hacer en su cuadernito. Es decir, ubicar el sistema y las corrientes que están entrando y saliendo del mismo, ¿de acuerdo? Esto es parte de lo que se llama las habilidades de resolver un problema para una persona en ingeniería. Básicamente es tratarse de imaginar en la cabeza qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Así nunca hayas visto un calentador antes, ¿verdad? No, o sea, no necesariamente, y más ahora en la virtualidad, no necesariamente tienes que ver el boiler para poder imaginarte por dónde están entrando. Es más, si quisieran ustedes, podríamos colocar aquí en el buscador, ¿no es cierto? Pongamos boiler para ver qué nos devuelve el Google, ¿no? Pero bueno, es un tanque de agua caliente más o menos, ¿sí? Mira, estos debes haber visto alguna vez en la casa, ¿no? Un tanque en el cual entra agua. Bueno, adentro tienes una resistencia eléctrica y le calienta, ¿no? Pero a nivel industrial, pues ya tienen estas formas, ¿no? Esto de aquí sería un caldero. La traducción del inglés al castellano sería un caldero, ¿no? Ah, que si tú fíjate, puede ser vertical o horizontal. Déjame ver. La mayoría de ejemplos son horizontales, como tú ves aquí en los gráficos, ¿no? Pero también existen boilers verticales a nivel industrial, ¿no? Pero bueno, básicamente esta imagen está bonita, ¿no? Como para poder explicarlo, mira. Adentro tienes el agua. Puedes tener una, dos, tres, cuatro, cinco corrientes de agua que entran a tu boiler, ¿de acuerdo? Y pues el calor de dónde sale de la llama, ¿no? Este es el quemador. Y pues lo que hace es, en reacción de combustión, la llama está por dentro del caldero. Este es el que transmite el calor. Para que esto se ponga a hervir y se transforme en vapor, ¿de acuerdo? Y dice que está saliendo vapor saturado de 17 bares en este ejercicio, ¿sí? Entonces, ya te digo, una de las habilidades que tú debes desarrollar como ingeniero es el tratar de hacer estos grafiquitos, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo más o menos tratemos de ubicarnos? ¿Qué está sucediendo aquí? Así nunca hayas visto un boiler antes, por decirte algo. Entonces, fíjate, esto ya también lo aprendiste en Cálculos Básicos 1. Colocas las corrientes, dos corrientes de entrada, una corriente de salida, no te da más información. Por tanto, no inventas nada. ¡Ah, caramba! Ya está entrando en mi muerte, mi monitor. ¿Sí? Ya, no inventas nada. O sea, tampoco te pones a inventar a ver qué corriente de... No, no, si no te cines a los datos del problema. ¿De acuerdo? Ya. Luego, si tú ves aquí, ¿no es cierto?, ya está hecho el balance de masa. Porque si entran 120 kilogramos por acá, y si entran 175 kilogramos de agua por acá, ¿no es cierto?, pues no entra nada más. Definitivamente deben estar saliendo por aquí 295 kilogramos de agua por minuto, ¿no? O sea, esto ya está claro, ¿no? Bien. Luego, en la segunda línea, si tú eres observador del gráfico que te presento, ya están colocados los datos que nosotros pudimos haber obtenido, bien del diagrama de Moliere o bien de las tablas de vapor. ¿No es cierto? Fíjate, agua nos dice que está a 30 grados centígrados. Esto será líquido, el subfriado, ¿no es cierto?, en la izquierda de la... de la... de la campana, ¿no? ¿Sí? Y calculamos el valor de entalpía, ¿no? Ojo que esto no es valor de entalpía puntual. Creo que esto también ya se lo he explicado antes. Si no es el cambio de entalpía, que si lo sacamos de una tabla, ¿verdad?, es entre el estado de diferencia y esto de aquí. Igual, para la corriente es 65 grados. Fíjate, las entalpías son pequeñitas, ¿no? Y acá, con esta presión de saturación de 17 bares, ¿no es cierto?, o conocemos la temperatura de saturación, ¿verdad? Es justo la línea de la campana, ¿no? Es justo la línea de la campana, de la campana, a 204 grados centígrados. Y le calculas la entalpía, ¿no? Entonces, fíjate que es 10 veces, ¿no es cierto?, la entalpía del vapor que la entalpía del agua líquida. Así es que tú comparas los valores aquí, ¿no? Para que no quede dudas de cómo ubicar el siguiente punto, me voy a la grama de molidos del agua, que lo tengo aquí, ¿verdad? Pues me dice que son 204 grados centígrados, 17 bares. Ubiquémonos, ¿dónde están? 17, a ver aquí, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esta es escala logarítmica, pero bueno, más o menos estamos por aquí, 204. Este sería el punto, y por aquí estarían los 17 bares, ¿no? Y si tú le llevas esto hacia abajo, vas a tener los 2700 de entalpía, ¿no? Y la otra, el otro punto que nos decía el problema, que teníamos agua a los 30 grados centígrados, también lo podemos encontrar por aquí. Bueno, esta es la salida, pero veamos los dos puntos de entrada. Aquí está, más o menos, agua a 30 y agua a 60. 65 es la una, 30 es la otra. Vamos a ver. Mira, sí, 30 y 65 grados, ¿no? 30 y 65 grados. Nos vamos acá al líquido subenfriado. Y le seguimos las isotermas, ¿no? Más o menos 30 están entre estas dos. A una atmósfera de depresión, más o menos, si no te dicen. Pero más o menos por aquí está la una. Entonces, en cinco grados, por acá está la otra, más o menos, ¿no? ¿Qué? Estas dos entalpías acá abajo. En tu escala de entalpías. Ay, pues me salían tan chocadas líneas. Bueno, estoy a mano alzada. Lo podrás comprender. Y pues llegas a tener los valores, ¿no? Igual, imagino que te debes salir a los mismos valores utilizando las tablas que tienes tú del CENGIL o utilizando las tablas online. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. Ya tenemos todos los datos. Simplemente procedamos a la resolución del ejercicio. No sé si aquí tienen alguna duda. De estas consideraciones teóricas y de razonamiento previo a la resolución. ¿O está todo claro? Sí, está claro, profe. Está claro, ¿no? Perfecto. Vamos, ¿eh? Trabajo autónomo. Entonces, fíjate. Aquí llegamos a escribir la ecuación del balance de energía. No hay partes que se mueven. No hay cambio de energía potencial. Y aquí, bueno, te dice que formalmente, ¿no es cierto? Tendrías que el cambio de entalpías más el cambio de energía cinética. Pero, ¿cómo te dicen, no es cierto? Mira, considera despreciables los cambios de la cinética. Pues, no le des mucha, mucho, mucho problema ahí, ¿no? Ya. Mira. Lo que hacemos aquí es entalpía por la masa de salida del vapor. El outlet. ¿No es cierto? Y le hacemos el menos, el lindet. Entrada menos salida para las entalpías. Considerando los flujos que tenemos de cada una, fíjate. Y los valores de entalpía que encontramos en las tablas de vapor. En esta parte no hay ningún problema, ¿no? Lo que veo es que... Ah, mira tú. Ya leímos mal. Sí. Tú dirás, profe, pero un ratito vea la ecuación que va a aplicar el libro. Y usted dijo que no había cambio de la energía cinética, pero en las corrientes de entrada. O sea, si somos observadores, fíjate lo que nos dice. Considere los cambios de energía cinética despreciables en las corrientes de entrada. En los lindets. Pero no nos dice nada de la salida. Es para poder utilizar este valor de acá, ¿no? Si tú sigas. Es por eso que está calculando, fíjate. El área del tubo. El área de tu tubito, ¿no? Pi, radio, cuadrado. Tienes el pi, tienes el radio, cuadrado. Y entonces lo está calculando en metros cuadrados. Profe, ¿por qué metros cuadrados? Pues básicamente por coherencia de unidades con el sistema internacional, ¿no? Ningún problema de eso. Entonces, con esta área que calculamos, ¿verdad? Tenemos el flujo, que son los 295 kilogramos por minuto. Pero, ah, calculamos la velocidad, la velocidad, ¿no es cierto?, media del flujo en la tubería. 200 nts por segundo es rapidísimo, fíjate. Esto es toda una aprehensión grandota. Ya, entonces, mira, aquí está la explicación. Sí, que me faltó leer en la primera parte del problema. Dice, el cambio de energía cinética es aproximadamente igual, ¿sí? Fíjate el signo que utiliza aquí, ¿no es cierto? Es aproximadamente igual a la energía cinética de la corriente de salida. Es aproximadamente igual a la energía cinética de la corriente de salida. Porque nos dice que consideremos la energía cinética despreciable en las corrientes de entrada. Pues, pues, ya que no tenemos datos, ¿no? Pero, si es que hubiera habido energía cinética en la corriente de entrada, pues, teníamos que hacer que el cambio de energía cinética, ¿no es cierto?, el cambio de la calla global en el sistema, es igual a la sumatoria de la cinética de salida menos la cinética de entrada. Bueno, en fin. Igual que se hizo con la entalpía acá antes, ¿no? Mira. El cambio de la entalpía es salida menos entrada. Ahora sí es con la cinética. Bueno, en fin. Ya está. Mira. Calculas la cinética. No es cierto, el cambio de energía cinética en la salida. Estos son cambios para encontrarle esto en kilojoules por minuto, que es la unidad que hemos tomado como base. Y ya aplicamos la ecuación, ¿no? La ecuación del balance de energía que está acá al final, sumando las formas de energía en unidades coherentes. Y nos dice que son 7.67 por 10 a la 5 kilojoules, wow, por minuto. Kilojotas por minuto, ¿no? Ya. Entonces, con eso ya lo tenemos todo, ¿no? Y con eso ya lo tenemos todo. Hemos calculado la cantidad de calor que nos da el, que nos debe dar el boiler para, para poder hacer este ejercicio. Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Este es otro ejercicio. Ah, son ejercicios diferentes. Ya. ¿Dudas, inquietudes? Profe, me parece que están alzando la mano. Ah, sí. Anthony y David. Señor Guarnizo. Inge, ¿me escucha? Sí. Ah, no se ha activado el micrófono. Ahí la, para calcular el volumen, ¿se ocupó la densidad del agua a esa presión y temperatura? Calcular el volumen, ¿qué volumen? En el cálculo de la velocidad. Este es el flujo volumétrico, ¿no? Ajá, pero, ¿cómo solo teníamos el dato del flujo de masa? Sí, mira, aquí está el valor. 0.1166. ¿De dónde salió ese valor? ¿Esa es la densidad a esa presión y temperatura? La densidad del vapor. Esto deberá ser la densidad del vapor. Si lo vemos aquí en el molier. Mira. Más o menos desde esta, ¿no es cierto? El punto, y aquí estamos con la densidad, ¿no es cierto? De 10. ¿Qué será más o menos esta densidad? Alrededor de 7, ¿no? Pero hay que sacar la inversa. Pogámosle 7.5. 1 dividido para 7.5. Igual 0.13, más o menos, de acuerdo al molier, ¿no? Claro, por supuesto. Pero es la densidad del vapor. Lo que tienes aquí. El rodo del vapor. Uy, pero qué feo me sale esta. Bueno, es así. La densidad le pongo así, que es la que me sale mejor que lo escribo. Ahí lo tienes. La densidad del vapor. Claro, correcto. Ya que sí. ¿Más preguntas tengo? Creo que no. Vale. Bien, siguiente ejercicio. Dice, sobre esto les voy a pedir que cada uno de ustedes en su casita, ¿no es cierto? Vaya haciendo el esquemita, ¿no? Siguiendo los pasos anteriores. Después ya les presentaré yo la respuesta adecuada. Pero es importante de que te des ese trabajito, ¿no? De ir haciendo todo el ejercicio, dibujando el cuadrito y tanta cosa, ¿no? Dice, una corriente de líquido, una corriente de líquido contiene 60% en peso de etano y 40% en peso de normal butano. Ya no es agua, sino es de etano y utano. Dice, y son calentadas desde 150 a 200 Kelvin. O una presión de 5 bares. Calcule el requerimiento de entrada de calor por cada kilogramo de la mezcla. No tome en cuenta los cambios de energía potencial y de energía cinética. Usando los valores de entalpía, los datos de entalpía tabulada para el etano y para el butano. Y asumiendo que el componente mezcla, que las entalpías, que la mezcla, que las entalpías de los componentes de las mezclas, son aquellas de las especies puras, a la misma temperatura. Dice, una corriente de líquido contiene 60% de etano, 40% de butano y se calienta de 150 a 200 Kelvin. O una presión de 5 atmósferas. Calcule la cantidad de calor que se requiere introducir por cada kilogramo de la mezcla. No considere los cambios de energía potencial ni cambios de energía cinética. Y utilizando los datos de entalpía para el etano y para el butano. Y asumiendo que las entalpías de los componentes de las mezclas son aquellas, son las mismas, sí, R2. Son aquellas que las especies puras a la misma temperatura. ¿Ya? Entonces, esto les pido. Hagan adelante. Hagan el esquemita del problema. En este rato voy a buscar un poco de agua, chicos, para que puedan hacer ahí las cosas. ¿De acuerdo? Dos minutos. Tienes. 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 Gracias. 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 No, no dicen nada. Me imagino que les fue bien, veamos. Bueno, aquí está la, la, el gráfico aproximado que nos proponen del, del, del ejercicio. Tenemos un kilogramo por segundo de la mezcla, ¿no es cierto? Y dirás, ¿dónde sale ese kilogramo por segundo, profe? Es algo conocido como base de cálculo. Bien, podías poner cien kilogramos o doscientos kilogramos o pi kilogramos, es lo mismo. Esto te lo enseñaron en cálculos básicos uno de cómo poner bases de cálculo, ¿no? Cantidades. Ya. Y te está diciendo, mire, esto estamos haciendo sin cuenta que alguien a cinco bares, que es lo que está entrando acá. Y sales en, si entra uno, pues sale uno, evidentemente. A doscientos Kelvin por cinco bares, ¿no? Fíjate que la composición de la mezcla es la misma. La composición de la mezcla es la misma, ¿no? No, no está cambiando, ¿no? No, no hay adición, ni no hay pérdida de, de ninguno de los componentes. Ni de etano, ni de butano. Ni de etano, ni butano. Bien. Entonces, como les decía, lo primerito es echarle máquina al tema de la ecuación general de balance, ¿no? Balance de energía. Sistema abierto, evidentemente. Calor menos el shaft work es igual al cambio de entalpía por el cambio de la cinética por el cambio de la potencial. Shaft work. No hay partes móviles dentro del sistema, ¿verdad? Por eso te ponen cero. Y cambio de cinética, cambio de potencial por hipótesis, ¿no? Por hipótesis. Verás lo que te dice aquí, por hipótesis. ¿Sí? Esto es. Profe, siempre los cambios de cinética y potencial son cero. La respuesta es no. No siempre. Hay que estar atentos a lo que dice el problema. Hay que estar muy, muy atentos de eso porque pueden variar los cálculos, ¿no? Pero esto es importante. Ya. Llegamos a esta ecuación de aquí, ¿no? Que el calor que se transfiere al sistema va a ser igual al cambio de entalpía. Bien. Listo. Entonces, aquí lo tienes, ¿no? La sumatoria de las entalpías de los componentes a la salida menos la sumatoria de las entalpías de los componentes a la entrada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dice aquí, no es cierto? Asumiendo, esta parte es fundamental. Asumiendo que las entalpías de los componentes de la mezcla son aquellas de las especies puras a la misma temperatura, ¿no? Es decir, tú asume de que los componentes puros, ¿no es cierto? Es como, o sea, de que cuando se están mezclados, a lo menos estos dos, no se van a influir en su valor de entalpía. ¿De acuerdo? Si no estuviera este tema aquí, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros calcular los cambios de entalpía como si fuera una mezcla. Y deberíamos encontrar la polinómica del CP para un componente y la polinómica del CP para el otro componente. Deberíamos hacer el CP de mezcla que ya hicimos un ejercicio antes y eso integrarle entre las dos temperaturas, ¿de acuerdo? Pero como nos dice, vea, use las tablas. O sea, estamos aquí practicando el uso de las tablas. Use las tablas y asuma que la entalpía de los componentes de la mezcla es igual como si estuvieran los componentes puros a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Si no decía esa línea el problema, ¿de acuerdo? Pues por las tablas no podíamos hacerlo porque difícilmente íbamos a encontrar una tabla que tenga el, ¿cómo es esto los valores de la mezcla etanobutana? ¿De acuerdo? Lo que sí debíamos haber procedido, si no nos decía esa de la suma tal cosa, es con el CP, polinómicos del CP. Y creando el CP de la mezcla y haciendo la integración. Entonces, fíjate, en componentes de la salida, aquí tienes el etano, aquí tienes el butano y estas deben ser las entalpías que salen de las tablas. Es tu misión, ¿no es cierto? Comprobarlo. Es tu misión comprobar esto. Ah, perdón. Y aquí tienes, mira, la cantidad de etano, la cantidad de butano, ¿verdad? Y aquí tienes las entalpías que salen de la tablita. Haces todo el champú de cálculos y aquí tienes, ¿no? 112 kilojoules por cada segundo. ¿De acuerdo? Mira, pero ¿qué es lo que te dice acá? Calcule el requerimiento de entrada de calor por kilogramo. Por kilogramo de la mezcla. Por kilogramo de la mezcla. Todo el que me está pidiendo es el sombrero, ¿no? O sea, el Q sombrero es el que me está pidiendo, ¿no? Este de aquí es Q puntito, Q punto. Y el que estoy calculando acá es el Q sombrero. Pim, pim. Que eso creo que les queda absolutamente claro, ¿no? Y claro, y es ahí donde se le divide para la base de cálculo, fíjate. Por eso te decía, no hubiera, es igual, si tú ponías aquí uno, como si ponías veinte, como si ponías cincuenta, o pi kilogramos por segundo en base de cálculo. Esto aprendiste tú en cálculos básicos uno. ¿Te acuerdas cómo lo divides acá para pasar del punto al sombrero? Es por eso, mira, que te debe salir exacto, o sea, te va a salir exactamente lo mismo, sin importar la base de cálculo que hayas puesto. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Si sacaron ustedes, los que estuvieron en casa, los que hicieron? Levante la mano a quien no pudo. Bueno, si es que alguien tuvo alguna duda, alguna pregunta, pues, comparta las inquietudes para poderle dar una mano y ayudarle a solucionar el problema. Francis Estefanía, díganme, le escucho. Gracias. Sí, yo tuve problemas para la entalpía. Estoy un poco confundida de dónde sacarla. De las tablas, Francis. ¿Tienes las tablas? Sí, pero serían entonces las mismas tablas que del vapor. No, pues, es que las tablas de vapor solo son para el agua, Francis. En cambio, aquí tenemos de tano y butano. Creo que tendríamos que ir a las tablas del Felder. Sí, que por eso estaba confundida. Ya, pero si las encontraste, ¿o no? Este, no, todavía no. Ya les busco bien. Ya lo voy a decir yo también aquí en la pantalla compartida para que les quede... Claro, tablas de vapor nunca vas a usar aquí, pues, esto no es agua. Cálculos básicos de ingeniería química, esto debe estar por aquí. Recursos. Calificaciones rubricas, no. Videos, no, 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 no. Aquí materiales de clase. Aquí los materiales de clase deberían estar. Las tablas. Y esto veo que es porque no me han parado bola. Se han quedado solo con las tablas del Sengiri. Felder. Aquí vienen hasta las tablas. Apéndice B debería ser. Vamos a ver. Y bueno, amigo Felder. Ancho de la ventana. Veamos que está aquí. Sí. Específico en talpis. Gases seleccionados. Ah, bien. Sí, cincuenta y dos. Vamos, para atrás. La tabla. Ay, no, me viene la tabla. La tabla B1. B9. B8 y B9. Tabla B8 y B9. Ahí vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, pues qué. Ah, caramba. Apéndice B. Ah, esto de aquí, pues. Buscamos la tabla B8 y B9. Por ahí debe estar ya. Tabla B5. Tabla B8. B6. B6. B7. Tabla B8. Fíjate, aquí tienes. Pero estos son del aire. Aire, no. No. Hay que buscar de. Ah, no. Mira tú. No hay de estos gases, pues. No. Lo está bien en el Felder. Busquemos en el Himenblow. Veamos en qué tabla están estos datos. ¿Tú, tú, tú? ¿Dónde estás? Materials de clase. Estoy en el Felder. Veamos en el libro de Himenblow. B5. Apéndice, ¿cuál será, pues? Busquemos. Apéndice. Apéndice. Aquí está. Respuestas, no. Tables de vapor de agua, no. Tables de vapor de agua, no. Propiedades físicas, capaz que aquí. Ah, sí, 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 sí. Aquí está. Aquí. Aquí puede ser. Aquí puede ser. Pum. ¿Nos da la entalpía? La de vaporización no se está dando. La de fusión. No, no es una buena tabla esta. Siguiente. El conocimiento de la capacidad calorífica. Aquí no tenemos esto. Estas son polinómicas, ¿no? Calores de combustión y calores de formación. No, porque necesitamos que sea en función de la temperatura. Presión de vapor. Calores de disolución. ¿De dónde sacó este libro, estas tablas? Ah, mira tú. No está tampoco aquí en el Himenblow. ¿Cómo que no? Debe estar en la tabla, pues. ¿Qué dice esta tabla? Calores de formación. Ah, no, pero son los calores de formación. Es otra cosa. Es un matrimonio de reacción química esto. No, están polinómicas. Ahí están los imputados. Tengo otras tablas por acá. Las del Céngel que ya me enviaron ustedes. ¿Dónde está? Aquí, estas de aquí son. Vamos a ver si aparecen aquí. Propiedades. Propiedades. Tablas de líquidos, densidad, ¿no? Son agua saturada. Esta es el agua. Esta es la porción del agua. Estos no nos sirven. Ah, no, no. Ah, no, no. Refrigerante. Ciento treinta y cuatro. Yo quiero etano y butano. ¿Dónde sacaron los datos, chicos? ¿Encontraron ustedes una tabla? Yo busqué en internet y dije los primeros datos. Los segundos no encontré. O sea, los de entrada. ¿Y por qué no encontraste los de entrada? Ahí busqué y le puse entalpía del etano 5 bar y 200 Kelvin. Ahí me salió. Me salió. Y también me salió del butano. Digo, el de 150 Kelvin. Esos me salió. El del butano y el etano. Debería haber una tabla. Una tabla. ¿Dónde estaba esta tabla? ¿Qué expresa? Está fallando la memoria. Materiales de clase. ¿Dónde puede estar? El libro dice que se encuentra en el manual de Perry. Pero no sé dónde está el manual de Perry. Lo estoy hablando aquí. Vamos a ver si es que el capítulo que les deje aquí en el manual de Perry. Están aquí. Vamos a ver dónde está. Busquémosle. Si tienen el manual de Perry ustedes. ¿Dónde están las tablas de redes físico-químicas de estos factores de conversión? A ver, ¿qué es esto? Constante del gas ideal. Grados baumeno. Aquí tenemos. Integral estándar. Ah, no. Es que este capítulo del Perry solo son los de los que... No, pues, pues, ¿dónde está mi manual de Perry para cargarle ese manual de Perry? ¿Tiene alguien ya el manual de Perry? Si no, ¿dónde está el Perry Chilton? Perry. Yo, ¿en qué yo tengo? ¿Tú tienes, Paula Alexandra? Sí, justo ahorita le estaba abriendo para... Para ver... Para ver dónde está. Pensé que les había compartido yo de mi Perry, pero ¿dónde está mi Perry? El digital. ¿Dónde está mi Perry? Perry, aquí está. No, no, Perry, pero esto es el de... Environmental Biology, Chemical Engineering, Hamburg, aquí está. Aquí está el bandido. Venga. Ábrete esa... Ahí estás, aquí. Vamos a ver dónde está el anexo. Usted tiene 2,600 páginas. Hay que buscarle dónde está el anexo. En la página 2, 223 dice, pero, o sea, Felder dice eso, no sé si está ahí. Chemical and Physical, aquí está. Chemical and Physical, aquí está. Physical and Chemical Data, aquí deberían estar. Vamos a buscar, ya le subo esto, a ver. Vapor Pressure of Liquid Water, Vapor Pressure, Water, Pressure, bla, bla, bla. Intensities, tensities, solubilities, thermal expansion, no. Entactividad no está. Specific Heats. Specific Heats of Action Solutions, no. Comprensibilidades, calores de combustión, thermodynamic properties. Heat Capacities, enthalpy. Página 248, ¿no? Por aquí debería estar aquí. Saturar el cripto, ¿no? ¿Por qué no te vas a la página? ¿Por qué no te vas a la página? Superheated Decane. Por aquí debería estar. Ahora buscarle a la tablita. Aquí, entalpe, entalpe. Pero busquemos, entalpe. Si busca, ¿no? Esperaría que si busque. Si no, ya sería un pésimo PDF. Uh, pero no con doble T, pues, para hablar ahora. Entalpe. Entalpe, vamos a ver aquí. Entalpe, low pressure diagrama de amonio. Aquí, low pressure, concentración diagrama, low pressure, low pressure, low pressure, no sé cuál, no sé qué, bla, bla, bla. Entalpe. A ver, acá la vez de combustión. Gas entalpe. Ideal gas, ¿no? Formación. Formación. Debe ser una tabla. Ah, por aquí debemos estar. Ah, sensible, entalpe, de los gases de combustión. Por aquí debemos estar. No, estos son gases de combustión. Veámosle del litano. No, aquí, gases ideales, ¿no? Ah, no hay, ¿cómo no puede haber? Ah, es entropis, son entropis. Porque necesitamos en función de la temperatura. 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 Heat subsolution. Calores de solución. Thermodynamics, a ver, por aquí debe haber. Acetona. Ah, por aquí debe estar. Sí, aquí debe estar. Aire saturado. Aire comprimido. Aire. Ah, busquémosle por el nombre de la clara, pues. Butano. Tecane. Eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Physical and Chemical Data, Etano, International Critical Tables. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué odias son estas? Por H, ¿qué será la H? Presión de vapor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El diagrama del diagrama del, 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 ¿dónde están las entalpías del, o sea, la, 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 la campana? La, 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 la… Saturado, metano, super hero, metano, pues, es una locura. Aquí está aquí, está la difusividad, ¿no? Ah, pero es que estoy buscando en todo el libro, no, pues, ay Dios mío, con razón, estoy buscando en todo el libro y eso lo quiero buscar en el capítulo 2. ¿Ya encontraron? Yo parece que ya encontré, pero es en otro libro del Perry. Ah, en otro libro del Perry, qué maravilla, ya, muy bien. ¿Quieres compartir la pantalla? Ya, ya le comparto, pero no puedo compartir. Sí, es que debo, debo darte Adriana Elizabeth, ¿verdad? Ahí, ahí lo tienes. Un otro libro del Perry, claro. Ya se puede ver. Poquito a poquito va llegando, sí, ahí está. Hazle un poquito más grande, por favor. O sea, aquí están estos y acá arriba están otros de las inorgánicas, de las orgánicas, pero solo están a las temperaturas. A ver, en tal piso, pero estamos buscando del etano y del butano. Está acá arriba. No lo vi. No lo vi. Del etano. Ese me perdió. Me encontraste, por ahí debe estar. Ya, está. Ese es de petano. ¿Y de cuál? Butano y etano estamos buscando, el de cuatro y el de, el de. Y el de. Aquí está el de butano. Pero solo, solo hay a esta temperatura. ¿A cuál? A 198,15 K. No, pero, ¿qué es lo que te dice ahí? Puedes hacer un poquito más grande, por favor, porque no vas a leer los, los encabezados de la tablita. O sea, entalpía de formación tienes. Ajá. No. La entalpía de formación no es la entalpía que estamos buscando. Entonces, ese es un problema. Ay, Dios mío, estoy buscando. O una, o una, o un diagrama de, de, de entalpía del butano y del etano, ¿dónde habrá? ¿En qué página me decía, una persona me decía, profe, en la página, ni sé cuánto estaban estos datos en un libro, pero no sé en cuál. En la 223, pero es que eso dice el mismo libro Felder, pero lo estoy viendo y no está. ¿En la 223 del Felder o en la 223? No, en la 223 de Perry, o sea, Felder te manda ese libro, a esa página, para sacar los datos. Ya, vamos a ver, 223, vamos a buscarle, está bien la 300. Vamos a ver. ¿Estas qué son? Compressed Water, ¿no? No, esto es del vapor. Esto es del vapor. Por favor, carambas, ¿qué iras esto? A ver, estos, ¿qué son? Ah, entalpías para la... Dióxido, ¿esto qué es? Concentración, ah, pues del, de, ah, no, pues de estos, bien bonitos. Ah, no, pues de estos, bien bonitos. Para el refrigerante tenemos, pero no tenemos ni para butano ni para... Este, ¿qué diagrama es? Entalpí, lópez o... Ah, pero es del refrigerante X. Este es de cuál del... Otro refrigerante del 123. No tenemos ni siquiera la presentación, porque capaz que ya tenía yo la presentación, eso, déjame ver. Los Moliere que puse. Este es CO2. Este es agua, agua. Y este no sabemos de cuál es, Borja, claro. ¿Para qué sustancia es esto? El KLA, sesenta y pico. Un libro, vometano. Este de cuál es refrigerante tal. Este es la entalpía de quién es esta. Refrigerante 12. Refrigerante 13. Polipropileno. Propano. Mira. Estamos con el propano. Y ahí deberíamos llegar al butano. ¿Dónde es el potasio? Bueno. Ya era para el potasio. Me he hecho un murier. Qué locura. Pentano. Aquí está char para el oxígeno. Sí, ¿no? Oxygen pressure. Oxígeno saturado. Octano. No nano. Oxido nitroso. Tetraoxido. Este de cuál es. Te llamaban para el nitrógeno. Debe a ver. Debemos estar cerca ya. Nitrógeno saturado. Neón. Neón. Meticlorido. Metanol. Metano. Metano. Ah, metano. Pero súper gire. Lo precio para el mercurio. Metano, metano, metano. Metano saturado. Y mercurio. Metano saturado. Aquí debería estar. Página 2. Ya estamos en la 2.23. 2.52. Metano saturado. 50 Kelvin. Presión en bar. Pero es que este es de la curva. Pues en la, en la. La entalpía del líquido. ¿Cuánto está dando? 4.29. No. 4.29. No. 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 4.29. Aquí está el metano. Ah, pero es que es etano. Busquemos nomás. Metano. Mercurio. Kriptón. Isobutano. Ya estamos por ahí. Hidrógeno. Hidrógeno. Ya nos, no, no, no puede ser. Nos dio. Etileno. 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 Esto es eteno. Etanón. Etano. Superhid. Es sobrecalentado. Etano. Debería haber. Etano saturado. Por aquí deberíamos estar, entonces, fíjate. 150 Kelvin. Aquí está el etano. Nos dice que estamos en... 313. Pero esto es la del cambio de fase. HF. HF. Ah, no. HF dice. 150. 313 Kelvin. 200. 434. Aquí están, pues, los datos. 434. Aquí está. 434.5 para el etano. Aquí está el un dato. Aquí está, mira. 350. 313.7. Que es lo que debemos tener acá. Sí, 300. Mira. Ya están aquí los datos. Satura. Etano saturado. El R-170. A ver, nos falta el butano. 233. Euterio. Decano. Si vieron de dónde saqué los datos, chicos. O no les estaba compartiendo la pantalla. Tengo que ponerles esta tabla en el aula virtual. Es lo que tengo que hacer. Detrae el cloruro de carbono. Este de cuál es el diagrama para el monóxido de carbono. Carbon. Dioxide. Aquí está el normal butano. Pues, mira. Saturado es normal butano. Aquí lo tenemos. Ya. ¿Qué temperatura es? 150, ¿no? A ciento L. No te miras a perder. Butano. A 150 Kelvin. Aquí. Aquí está. 29.44. Debe estar aquí mi problema. Bueno, 30. Perfecto. ¿De qué tabla habrá sacado? El otro 200 es 129.71 que está ahí. Y esto está 129. Sí, 130. Ya, perfecto. Ya. Tengo que poner esta tabla en el... En el aula virtual. La del Perry. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿De dónde salieron los datos? Creo que no, ¿no? Bien, hablamos de un ejercicio más, que es el que tengo aquí plantito. Este ya hicimos. Sí. Bien, este. Otro ejercicio más. Dice, el vapor saturado a una atmósfera es descargado hacia una turbina a una velocidad de 1.150 kilogramos por hora, una tonelada y pico por hora, fíjate. El vapor sobrecalentado está a 300 grados centígrados de una atmósfera de presión. Es necesario como para alimentarlo, ¿no es cierto? Al intercambiador de calor para producir la corriente para producirlo. Ahora, ya, la corriente de descarga de la turbina se mezcla con vapor supercalentado disponible de una segunda fuente, pero que está a 400 grados centígrados y una atmósfera. La mezcla de las unidades se realiza adiabaticamente. Calcular la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido y el requerimiento de flujo volumétrico de la corriente de vapor de 400 grados centígrados. A veces entendí bien esto. Dice, vapor saturado a una atmósfera es descargado hacia una turbina a un flujo de 1.150 kilogramos por hora. O sea, a la turbina llega, aquí está la turbina, estoy entendiendo esto. Aquí está la turbina, ¿verdad? Y dice, from, a turbine, from, desde. Entonces, la turbina significa que está aquí. De aquí sale 1.150 kilogramos por hora. 1.150 kilogramos por hora de la turbina. Dice, un vapor sobrecalentado a 300 de una atmósfera es necesario alimentarlo a un intercambiador para producirlo. Dice, la corriente de descarga de la turbina se mezcla con el vapor sobrecalentado. Ah, perfecto. Ya, esta es la descarga de la turbina. Esto de aquí se va a mezclar con otra corriente de acá. Que sale a 400 grados centígrados. No es cierto. Y una atmósfera de presión, esto de aquí. Eso. La mezcla se produce. La mezcla se produce de manera diabática. Esto sale a 300 grados centígrados. Ya, perfecto. Se está mezclando lo que sale de la turbina con otra de 400 para sacar una de 300. Sí, no es cierto. Eso es lo que estamos haciendo. Bien. Creo que ya tenía puesto esto acá. Ah, sí. Ya tenía puesto esto aquí. Aquí está. Mira. La descarga de la turbina, que es vapor saturado, a una atmósfera de presión que está aquí. Y con su flujo que está acá. Y como sabemos que está una atmósfera de presión, está saturada a 100 grados centígrados. Se calcula la entalpía en el molier. Esto no hay ningún problema porque es agüita. ¿Verdad? Tal es de vapor para el agua. ¿Sí? Aquí está el molier para el agüita. Una atmósfera de presión, 100 grados centígrados, que está acá abajo. ¿No es cierto? Como dice que es saturado, se le lee aquí directamente la entalpía 2000 y pico. 2600, que es lo que me está poniendo el ejercicio aquí. Vale. Dice que esto se mezcla con una corriente que está de agua a 400 grados centígrados de una atmósfera. Este es vapor sobrecalentado, según lo que nos dice aquí. Es de una segunda fuerza. Un supergire de este tipo. ¿Verdad? Nos vamos a molir. 400 grados centígrados de una atmósfera, que es un bar. Ahora, esto está más o menos de carreras. 400 grados centígrados sobrecalentado, este le hizo terma. Y la atmósfera, ¿no? Acá abajo. Mira, aquí está el punto. Porque es 400 grados centígrados de una atmósfera. Pero es mil y pico, ¿no? Porque es lo que nos pone aquí el ejercicio. Mira. 3278, ya. Juntas estas dos. Dice que vas a sacar agua a 300 grados centígrados de una atmósfera. ¿Verdad? Y se le busca la entalpía. Pero es vapor sobrecalentado, es lo que dice. Sí, supergire de estima 300 es producido. Es lo mismo, ¿no? Para encontrar la entalpía, te vas a sacar muy bien. Porque es agua, ¿no es cierto? Y buscamos la isoterma de 300. ¿Dónde está la isoterma de 300? Aquí. Este es la isoterma de 300, que bajamos hasta acá, ¿no es cierto? Hasta cruzarnos con una atmósfera. Y leemos la entalpía aquí. Aquí están los puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Y aquí están los tres valores de entalpía. Que están aquí en el ejercicio, ¿verdad? No, 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 ya. Entramos primero con el balance de masa del agua. ¿No es cierto? Se entra primerito con el balance de masa del agua. Tienes 1,150, que es lo que sale de la turbina, más una masa. Y esta es la masa 2, que es la que vas a producir, ¿verdad? Listo, ya tienes el balance. Una ecuación. Luego, balance de energía. ¿Por qué va el componente? Como todo es agua, pues aquí. Calor menos un sabor, delta, delta cinética, delta potencial. Entramos con las suposiciones, adiabático cero. No hay partes móviles y cero. Y se asume que la cinética y la potencia son cero. Perfecto. Por tanto, ¿qué es lo que nos queda? Que el cambio de entalpía, ¿no es cierto? Es corrientes de entrada menos corrientes de salida. ¿Sí? Y aquí, pues, planteamos la ecuación que tenemos, ¿no? 1,150 por la entalpía. Aquí es la entrada, ¿no? Mira, y esta es la masa de entalpía. Masa por entalpía de entrada más masa por entalpía de entrada es igual a la masa por entalpía de salir. Aquí está la ecuación número 2. Aquí está la ecuación 2, ¿no? Entonces, se hace un sistema de ecuaciones entre estas dos, dado que tienes la misma incógnita, ¿no? M1 y M2, las mismas incógnitas. Y aquí está el, ui, una respuesta, ¿no es cierto? De cuánto sale de cada una. Antes de hablar esto, ¿cómo esté la ecuación? Dice, la tabla B7, usted calcule el volumen específico de la corriente de 400 grados centígrados de una atmósfera, ¿verdad? Porque lo que nos pedía son los metros cúbicos, ¿no? Entonces, fíjate, de esta corriente, la M1, de 400 grados centígrados de una atmósfera, nos vamos del Moliere para buscarle el 400 grados centígrados de una atmósfera. Aquí está, en este punto de aquí, más o menos, fíjate, está ubicado entre esta y esta de aquí, de la 305 y 02, está más o menos por la mitad, 03. Que es de donde sale la, el valor este de la, uu, ¿dónde estás, valor? El valor, este valor del volumen específico, ¿no? 3.1 metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Y aquí tienes. Y mira lo que te pone aquí. Si el volumen específico, si el dato de volumen específico no está disponible ni en el moldillo de la tabla, la ecuación del gas ideal, ¿no es cierto?, podría ser usada para hacer una aproximación para este último cálculo, ¿no? O sea, si tú te vas al diagrama o a tu tabla y no encuentras, ¿verdad?, un volumen específico, puedes utilizar la ecuación del gas ideal para hacer una aproximación del cálculo. Con eso creo que estamos. No sé si tengan alguna duda o inquietud. ¿Estos problemitas? Ok, ya es la aplicación hacia el balance de energía de todo lo que estamos, de lo que nos pasamos hablando de casi dos semanas del tema de mental. ¡Ay, Dios! Sigue haciendo frío y impresorio. Mira aquí en la casa, no sé cómo está la suya, pero yo lo estoy congelando en vida. Bien, dudas, inquietudes, preguntas, ya haremos más ejercicios porque ya tenemos que entrar a otra idea poderosa de los cálculos de mental. El pie que es los balances de energía mecánica. Bien, les pongo el menti. Ustedes son, se expresan mejor en el mente que nada. ¡Oh, perdón! ¡Ay, Dios mío, qué frío! Y nos demoramos que media hora buscando los datos para comprobar. Y es gracias a la pregunta de la compañía. Gracias por preguntar la verdad. O sea, porque yo asumía, fíjate, como es por el lema del Felder, dije, no, pues esto está en el Felder tranquilamente, pero el Felder nos manda otro libro y hasta encontrar en el otro libro, ¡puf, se nos fue la vida! Pero bueno, ¿qué quiere como ejemplo de esto? ¡Ya! ¡Código del Mente 87223980! Si quieren hacer alguna preguntita, ¡puf! Soy todo oídos. Siempre hay algo que yo digo, son tan callados. ¡Ah! Sí, 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 ahorita ya que me desconecto de ustedes, les separo el capítulo. Porque si no, pones a buscar, y fue lo que me pasó a mí, de que te buscan en otras secciones, ya hay que buscarse el libro. Sí, pensé que les había subido el Perry, pero ya les subo. Ya les subo, chicos, no se preocupen, ya les subo este. No, este es el de Senge. Ya les subo las tablas del Chemical Engineering Hardbook de Perry. Muy buen libro. O sea, toda persona que estudia Ingeniería Química así no tiene Perry y es como que no. No, pues no existiera nada por la cantidad de datos que están ahí. ¡Chachay, qué frío! Sí, entonces sí. ¿Podría subir el libro? Sí. No son problemas difíciles porque son problemas de explicación para la clase, ¿no? De ahí, ¿dónde se va sabiendo o dónde vas a descubrir tú si estás aprendiendo? No, es por Dios harás los ejercicios de los libros. Y cualquier duda que tengas, traes a clase. Ya vienes listito con las capturas de pantalla. Le compartes el escritorio y se te explica, ¿de acuerdo? Ahí se va sabiendo. Vale, pues muchachos, si no tienen nada más. Ay, yo como muerto de frío me despido. Que tengan una buena tarde. Cuidaránse, por favor. Gracias, Ingenier. Adiós.